Música Música Me siento bien y también venimos con la de Morán, estamos muy contentos, somos bien atendidos aquí los adultos mayores. Estamos apoyando unas actividades del INAH porque hemos mantenido una estrecha amistad y ellos siempre nos toman en cuenta al grupo de danza Huellas Doradas y que le damos agradecida porque siempre hemos estado donde ellos están. Un ojito para un comandante que lo queremos, lo adoramos, que esté en bella salud porque lo necesitamos nosotros los adultos mayores, todos los venezolanos. Nos sentimos de verdad bien orgullosas de pertenecer aquí a la parroquia Juan de Villegas, estamos en el ámbito de la comuna Taroa y en el cual pues hacemos vida allá. Y nos sentimos bien orgullosas de ser también el representante de este cambio, de este proceso revolucionario que lleva hoy en día, pues nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Nos encontramos aquí en el CPC, en la comuna Taroa, realizando una reunión política con la finalidad de organizar la forma, como nosotros hemos venido haciendo el trabajo político dentro de nuestra comunidad. Bajándole la información, explicándole la situación de la zona, dándole a conocer más o menos cuál es el carácter de verdad de la revolución y cómo nosotros la podemos desarrollar en conjunto, el buro, los distintos camaradas que están en la parte de las patrullas, los patrulleros, las F patrullas. Esta ha sido una reunión muy productiva. Muchos de los que estamos aquí hemos tomado conciencia de lo que implica esta batalla de Carabobo, haciendo el trabajo del cara a cara, que finaliza el 7 de octubre, ratificando a nuestro comandante presidente en la presidencia de la república. Que de verdad desaparezca de una vez por todas esta cúpula de malandros y de sinvergüenza que representan a la Cuarta República y que representan el proyecto fascista y de derecha en el país y que en este estado lo representa Jerry Falcón. Y por lo que hemos visto, por estas comunidades, cómo se acerca, cómo creen el proyecto, se ve que de verdad nosotros vamos hacia esa victoria total, que debe ser una victoria que no tenga precedentes. Seguimos considerando la zona como una zona roja-rojita.